¿Qué es Kiko Egusquiza? ¿Qué es Kiko Egusquiza? Mi hermano, en los aspectos más vivenciales, más sentimentales, más de los personajes nuestros, de nuestras familias, y que han quedado ahí magníficamente recogidos, en estas otras dos o tres entrevistas que estamos haciendo, estamos recogiendo más aspectos socioeconómicos de aquella época. Quizás es algo menos personal, pero sí podemos recoger cómo era la economía y cómo era la sociedad de un pueblo, en este caso de la Sierra Morena, en España, en la España de los años más duros, en un periodo que está muy olvidado, como es el periodo que se conoce como el periodo autárquico del franquismo, son los primeros años de la economía franquista, y es en los años en que el franquismo más se asimilaba a un sistema fascista de producción. Eso implicaba una autarquía, y estamos incidiendo en dos aspectos sobre todo. Es decir, en el aspecto agrario, del sector primario, en este caso, en el monocultivo de la aceituna, de los olivos, pero también en el sector industrial. Todos los que alguna vez nos hemos acercado al fenómeno de la industrialización desde el siglo XIX, hemos escuchado hablar de una cosa que se llama industria rural dispersa. Concepto muy interesante. Quiere decir, cómo alguien en un pequeño pueblo tiene una pequeña industria, en este caso un tejado, y a partir de un oficio milenario, antiquísimo, pero adaptado a las necesidades del momento, y el primer oficio del hombre, se adapta a las circunstancias para, en un pueblo perdido en la sierra, crear una industria, y esta industria servir para algo tan grande como la reconstrucción, después de una guerra como la guerra civil que se vivió en España. Esto es lo que yo quería decir. Y me parece muy importante que podamos hacer estas grabaciones para que quede constancia de que alguien nos lo pueda contar, alguien que lo vivió, y cuya prodigiosa memoria, todo hay que decirlo, nos permite rescatar toda aquella época y todas aquellas vivencias. Hablábamos el otro día de todos aquellos aspectos, tanto de lo que era el tejado con tu padre, como lo que era luego la recogida de la aceituna. Y tenemos prácticamente terminado todo lo que queríamos comentar en estos dos aspectos, y por eso he largado yo esta perorata previa, que me parece importante para contextualizar. Pero vamos a simplemente ver algunos aspectos que nos quedaban ahí por reseñar para que también quede constancia. Todo el proceso de preparación de la materia prima del tejado, cómo funcionaba el tejado, cuántos operarios estaban allí fabricando las tejas, y cómo se preparaban, ha quedado perfectamente explicado. Nos queda la parte final del proceso, que era cómo se hacía la venta de las tejas, de la cual se encargaba el abuelo Rafael, tu padre. Y tenía que hacer la contrata, o venían los contratistas. Venían los contratistas. Esa es la cosa, ¿cómo lo hacían? Decían, Rafael, para tal fecha vamos a construir en tal sitio, necesito tantos millares, no sé si era por millares, creo que era por millares, de tejas y otros tantos de canalillos, claro. La tejaba con el canalillo. Entonces ya se ponía mi padre a... Entonces era cuando se ponían ya las tres ruedas a trabajar. A tope. A tope, en verano. Después de desenjornar, como estuvimos hablando, lo que ya se iba a vender se ponía simplemente sobre una pared. Eso es, se dejaba caer en rejago sobre una pared grande, y ya cuando venían los camiones, pues el sistema de cargar los camiones era coger cinco canalillos. Sí. Había una hilera de personas, entonces llevábamos en temporada alta, en verano, llevábamos a mujeres a trabajar también a artear. Sí. Porque eso se formaba una cadena de donde estaban las tejas hasta donde estaba el camión, y se la iban pasando una a la otra de cinco en cinco tejas. Y las mujeres del pueblo iban a ayudar a cargar, ¿no? Sí, iban a cargar. Mi padre contrataba a que entre una de ellas era la cuñada de mi hermano Bebí, la hermana de la Mariana. Venía a trabajar con nosotros cuando había faena así gorda, como alguien, como la fruta traen a los temporeros, porque hay que coger la fruta pronto, pues nosotros teníamos tantos pedidos y había que servirlos en tal fecha. Pues entonces mi padre y mamá necesitábamos dos o tres mujeres de las conocidas del pueblo, le daban lo que fuera, que yo no me acuerdo la cantidad, pero una de ellas era la cuñada de mi hermano Bebí. Entonces, ¿se disponían cada cinco canalillos? Sí, cada... Claro, cogía eso, estaba enrejado sobre una pared. Cogíamos cinco canales, cinco canalillos o canales, nadie va igual. Nos lo poníamos y se la pasábamos a la otra, la otra a la otra hasta que llegaba el camión. En el camión había un hombre o dos que ya no pertenecía a Arteja, sino al... Al contratista. Al chofe, al chofe o al... o al huidante que trajera. O a la empresa de que... O a la empresa que trajera. Nosotros lo poníamos en el camión. Nosotros era desde donde estaba el camión. Y cada veinte... Iba uno, dos, tres, íbamos pasando de persona en persona hasta llegar al camión. Y al llegar a los veinte, se apartaba un canalillo. Sí, a los veinte envío. A los veinte envío, de la última entrega, se apartaba un canalillo y se ponía ahí. Cuando se terminaba el camión de cargar, ¿cuántos canalillos hay? Treinta, cuarenta. Exactamente. Ese era el sistema de cargar el camión. Ha dicho que iba de cinco en cinco, ¿no? Sí. Luego a los cien, porque veinte por cinco es cien. Exactamente. A los veinte hacía cien. Se apartaba uno que era la centena. Y tantos canalillos aparte, tantas centenas. Tanto hemos cargado en el camión. Vale. ¿El camión de canalillo iba también cargado de las tejas? Sí, podían poner la parte de adelante canalillo y la parte de atrás tejas. Tejas. Perfecto. O dos tandas, porque el camión llevaba un bolquete grande que se podía poner, como eso ya estaba cosido, no sé, un día, en lo alto de ese podían poner otro. Ya lo voy a poner a los debados de canalillo y los de arriba de canales. Vale. Pregunta, por ejemplo, una venta para un contratista que llevara los camiones allí. ¿Cuántos camiones podían llevar? Dos, cuatro, seis. ¿Cuántos recuerdan? No, seis no. No, no. Pero dos sí. Uno hizo y uno venía y uno iba. Y uno venía, sí. Uno venía, dos camiones para... Para la obra. Uno iba y uno venía. Para la obra. ¿Qué cantidad, por ejemplo, de venta, te llegaste a enterar en alguna ocasión, por ejemplo, una venta tipo, cuánto podía ser una carga? Eso, yo era muy chica para eso. Para poder recordar cuánta cantidad. Lo que sí me acuerdo, lo que sí me acuerdo es porque en eso sí que trabajaba yo, porque yo era así de chica, pero llevaba ya los cinco canales aquí y se la daba... ¿Cuánta carga podía cargar el camión, si lo recuerdas? No. Eso ya era mucho. 30, 40, podía ser una centena. Sí, que me acuerdo de ese detalle de que cada 100, cuando llevábamos a 20, cada 100, el canalito se apartaba. Vale. Pero yo ya, los otros ya no... ¿Podríamos dejar una cantidad de 3, 4 mil tejas cada camión como un promedio? Sí, sí. Vale. Vale, perfecto. Teniendo en cuenta que tampoco los camiones eran como los camiones que hay ahora. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo recuerdas tú el camión? Con un borquete como te digo ya te hará. Sería un poco más grande que las furgonetas que hay ahora. Un poco más grande, pero con su cabina de esas antiguas y su cajón detrás. Pero un camión normalito. Claro. No eran los camiones que hay hoy. No eran los camiones de hoy y la capacidad de carga sería... Exactamente. Era más chica. Eso sí me acuerdo. ¿Y podían venir contratistas desde dónde? Desde todos los sitios. Desde todos los sitios. De Córdoba capital, de Jaén. De Córdoba, de todos los pueblos donde construían, de Jaén, de Bailén, de los pueblos donde construían, porque antes se construían casas, no se construían edificios. Que fue lo que arruinó a la teja cuando ya empezaron a hacer los bloques de piso. Ya no se necesitaba teja. Salvo para alguno que hiciera un chalé fuera de... ¿Tú sabes? Los bloques de piso que se empezaron a construir a partir de los años 50. Como estábamos contando, los primeros años del franquismo todavía no se había incentivado eso. Pero a través del Instituto Nacional de la Vivienda desde los años 50 se empezaron a hacer bloques. Los bloques. ¿Y qué pasó? Que se arruinó el negocio de las tejas. Ya el negocio de las tejas vino abajo. ¿Y a partir de entonces que empezabais a construir ahí? En vez de tejas, ¿cómo reconvertisteis? Pues no, eso se... Llegó un momento que después lo tuvo mi hermano. Mi hermano Rafael ya se casó y tuvo él un poco tiempo viviendo incluso allí en el tejas con el cuartito que tenía don Fernando. Lo convirtieron en su dormitorio y luego ahí apañaron ellos una cocina y mi hermano Rafael con su hijo el Rafalín y el Juanito que estaban en el Juanito la Pepi no había nacido todavía vivieron allí una temporada y mi hermano iba haciendo cántaro maceta lo iba vendiendo lo iba... Alguien le encargaba que porque hacía una casa y necesitaba lo iba haciendo pero ya era mi Rafael sola ya no era la industria ya no era la industria aquella que montamos allí claro, yo lo había llamado antes industria ya mis hermanos los mayores se fueron a Barcelona porque aquello ya no producía no daba pues entonces mi padre ya se dedicó y fue cuando mi padre solicitó los huertos el huerto de Familial de allí de Montoro y le dieron el huerto y mi hermano Rafael se quedó un poco tiempo más en Erteja y ya está y ya de ahí desapareció ya mi hermano luego se fue a Ibiza y después ya cuando Ibiza fue cuando compró el campo y ya eso se... pero la época buena, buena, buena era cuando yo... años 40 y 50 hasta que empezaron los bloques de piso eran los años de la infancia tuya exactamente yo lo llamaba antes industria rural dispersa se llama porque está ubicada a las afueras de los pueblos ciudades de los pueblos y además dispersa y está además imbricada porque Erteja en verdad caía entonces al lado de una carretera y al otro lado de la carretera los cambiaron a olivos exactamente igual y entonces está dispersa por el campo pero era una industria era un sector secundario importantísimo fundamental en aquellos primeros años de la etapa de como estaba diciendo yo la etapa autárquica del primer franquismo exacto y la industria se era en esas condiciones hasta que ya llegó la industrialización fuerte de los años 60 70 exacto bueno vamos a centrarnos en el otro aspecto que estamos centrando que es el tema de la aceituna y bueno ya se ha hablado un montón sobre cómo era el cortijo las condiciones de trabajo y eso pero si me quedaba a mí por sacar algunas algunos detalles más que faltan en el cortijo a la colorada por ejemplo ahora hay una una zona que decía tú que era donde soltabas antes las puertas que venía ahí cuando venía descargar ¿cómo era eso? ¿cómo era la puerta? a la entrada del cortijo había dos polletes así de piedra de molinaza grande que están todavía que lo pueden ver en la foto y allí cuando llegábamos traíamos las puertas porque algunas nos las dejábamos allí en el olivo pero por si llovía o algo cuando estábamos cerca del cortijo nos las traíamos y las poníamos en esos polletes que había en la entrada así ya encarruchadas el puertón y las puertas chicas dentro y cada hora todo se la suya y por la mañana cuando nos íbamos a Artajo cogíamos las puertas de allí del mismo sitio que las dejábamos por la noche y nos las llevábamos a Artajo va sería interesante que comentara cómo trabajabais en el tajo con el exportón y las puertas como iban el exportón lo dejábamos afuera del olivo el exportón porque se coge la cintura se cogía con las puertas coge la cintura y la echaba en las puertas tenía las puertas llenas la vaciaban en el exportón cuando el exportón estaba lleno pues ya lo llevabas a medir a que te enrazaran también eso no se te llanearía a lo mejor daba casualidad que en un olivo había mucha cintura y llenaba el exportón pero había casualidad que tenía que recorrer tres o cuatro olivos porque había poca cintura en el olivo para poder llenar el exportón y poderlo llevar a medir ¿sabes? ¿cómo se llamaba? el racero el racero perdón que me he equivocado el término y la llamábamos y a medir voy a ir a medir que ya está el exportón lleno y las puertas llenas entonces llevábamos el exportón en la cabeza y una puerta aquí una vez se nos pillaba más cerca no estaba los de mi hermano otras veces teníamos que subir arriba o teníamos que bajar para abajo a donde se ubicaba porque siempre se procuraba ubicar que nos pudiera toda cerquita pero claro si tú te quedabas retrasando un olivo porque ese olivo tenía mucha aceituna y los demás tenían menos y las corrías más y tú te quedabas allí pues pues tenía que recorrer un trozo para llegar donde podía medir la aceituna ¿sabes? otro de los aspectos que había quedado algún detalle por fijar cuando os trasladabais al cortijo para esa guía temporal que duraba un par de meses aproximadamente sí, un mes y medio un mes y medio aproximadamente yo cruzaba Manolón con el barco con la barca y todo eso y después cogí ahí la trocha ¿qué llevabais en ese momento encima? no, no llevábamos nada porque en el momento que íbamos andando íbamos a descargar ¿ybamos en el trastó? o en las mulas vale las mulas que llevábamos mi madre llevaría un bolso con sus cosas de mano pero nosotros los niños pues no llevábamos nada y iban los mis hermanos los mayores iban a lo mejor si se cabía en el trastó para cuando llegaran allí ya y ahí iban a descargar y ahí iban digamos los colchones y las ropas y la comida que comprábamos para llevárnoslo para la temporada y la comida que habíais comprado eso es para pasarlo allí eso es vale perfecto y os dejaría la señora del cortivo la manijera en un sitio para algo almacén una alacén no, no, no allí donde tú te daban el sitio que tú tenías que ocupar en aquella nave tenías un sitio y ahí necesito ponía todos tus gaberes vale tú ya te organizabas allí ponía la ropa aquí ponía la comida allí ponía un una caja boca abajo porque eso te servía para comer allí ponía la sartén para comer y ya está y la cama junto con una caja boca abajo o al lado de la cama que ahora se quejan los temporeros que lo tratan mal pero yo he dormido en una cama de paja en una cama de rama de olivo y de rama de eso y no me queja y estoy aquí viva ahora se quejan mucho los temporeros los tiempos también han cambiado te llaman un montón de ramas al suelo yo ahí ponía el colchón de paja que sigue los tiempos han cambiado y yo comprendo que ahora todo el mundo tiene derecho a estar en buenas condiciones pero que en aquel momento que yo estaba de condiciones no había nada y que hay unos servicios estupendos un sitio higiénico una chumbera que había allí detrás una chumbera ya digo chumbo yo chumbo hablaba de bueno tenía mucho mucho abono y estaba muy bien y de noche cuando ya te ibas ya para dormir y de noche con todo el frío que hacía allí pues te tenías que ir a hacer tu cosa a la calle porque no había ni un mal retrete en el cortillo tan grande como es el cortillo pero no había ningún mal servicio no había ninguna condiciones higiénicas ni nada ninguna fue importante ahí cogí un para lavarte pues cogí un baño de esos vecinos grandes calentabas agua en la candela aquella grande calentabas un cubo de agua lo echabas allí y allí te lavabas separados hombres solteras de solteros y para el baño que intimidad que privacidad había en el mismo cuarto que estábamos allí poníamos poníamos a lo mejor si mis hermanos mis hermanos se cogían se lavaban la cara se lavaban los brazos se lavaban y estaban y se ponían ellos y después íbamos nosotros tirábamos ese agua traíamos otra y después íbamos nosotros primero nos lavábamos la cara y íbamos para abajo para abajo para abajo hasta llegar a los pies y así nos lavaban bueno voy a volver ahora sobre la figura del jatero que ya hemos hablado varias veces él iba en en mulo un mulo y te traía el jato digamos lo que cada cual hubiera pedido que más le falta cada vez que bajaba al pueblo decía el manijero mañana va el jatero a montojo que le haga falta algo que traiga la nota con los mandados que quiera y cada una que apuntaba su eso le daba la nota al jatero cuando venía el jatero toma fulana lo tuyo toma fulana lo tuyo las cartas que llegaban a casa del manijero se las llevaba cada uno las que tenía hay muchacha que tenía novio le escribía a su novio vale con lo que cada uno quería y luego el jatero volvía al cortijo y cargaba las cosas en el muro ¿no? ¿cómo volvía al cortijo? por ejemplo sí quiero que me traiga por ejemplo una muda de sábana para la cama o algo así eso se encargaba de jatero eso ya la llevábamos nosotros con el hato primero que llevábamos ¿y no hacía falta pedir hato más tarde? no era simplemente para recoger las cartas y llevarle algo de comida lo que le hacía falta que allí ya se le iba acabando sobre todo cuando ya llegaba al final de la temporada ya se iba faltando de todo y ya pues lo que iba faltando pues como iba una vez al pueblo pues a la semana pues ya se iba reponiendo lo que iba faltando perfecto bueno pues nos queda el final de la temporada el fin de fiesta pues nada el fin de fiesta pues llegaba el día que ya era el último día que echábamos cogíamos hacíamos una fiesta un gran un hueso cogíamos media sábana la poníamos cogíamos una vara de balear la poníamos como una bandera y la adornábamos con rosas con flores de papel y muchos flecos de colores y en el último olivo que se cogía se ponía la bandera eso lo veías tú a la otra faneguería del frente le veías tú ya para que la otra faneguería vieran que ya nosotros ya hemos terminado la temporada se colocaba en el último olivo olivo que se cogía que tenías asignado tu faneguería digamos eso es eso es íbamos cantando y cuando ya termina cogíamos al manijero el último día lo manteaba lo hagamos por arriba para que luego por la noche nos dieran las copitas allí en el cultivo o sea digamos como han hecho ahora con el entrenador del Madrid eso no un manteillo para que nos dieran algunas copitas hicieran una pequeña fiesta allí en el cultivo y luego y luego los fines de semana también hacíais fiestas cuando era sábado no, no, no fiestas se hacían todas las noches todas las noches todas las noches se hacía allí un baile digamos que era el baile de todas las noches de todas las noches después de almorzar mientras que nos llamaban para ir a Chapar allí siempre había uno que llevaba un acordeón o una guitarra o alguien que tocaba algún instrumento ¿no? cuando no tocaba ningún instrumento pues me ponía yo con dos palos en la puerta de una alacena que se la habían quitado porque estaba hecha por con dos palos te ponía a tocar en la puerta de la alacena chimpún 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 y a cantar yo mi copla que yo sabía de aquel momento y allí la gente rin ranga safrán mi padre decía tú nada más que bailar rin ranga safrán rin ranga safrán rin ranga safrán porque era lo que decía el... no, era el baile para acá y para allá porque todos los palos bailaban igual rin ranga safrán rin ranga safrán mi padre decía tú nada más que bailando rin ranga safrán rin ranga safrán decía tu padre imitando el sonido o el ritmo de la... de la orquesta en aquel momento de la orquesta de... porque muchas veces venía porque claro allí se sacaban no, violamos violamos muchachas jóvenes de otros cortijos venían vamos a la gareá vamos a... la gareá la gareá a la gareá esta noche vamos a la gareá que es como de lagar la palabra que significaba ir a la gareá pues ir de un lagar que era un cortijo de un cortijo a otro a buscar muchachas jóvenes para sacar novias claro y se juntaban los muchachos jóvenes cuando uno tocaba la guitarra otro tocaba la armónica que se llevaba mucho en aquellos tiempos la armónica y se ponían los chavales pues esta noche vamos a la gareá y vamos a ir a estar cortijos a la gareá y van por la noche y se formaba allí una música que no veas tú mientras que nos llamaban para chapá eso era mientras que nos llamaban para chapá llamaban para chapá daban una voz allí en el pasillo a chapá pues ya íbamos nos íbamos juntas iba una, iba otra venga que el manijero está diciendo que está esperando pues vamos a chapá pero mientras el baile seguía allí el rindán azafrán rindán azafrán y los otros buscando por allí claro claro hoy vienen del cortijo tal y se decía eso esta noche vamos a ir a la gareá porque además de ir a la colorá había otros cortijos más por la zona claro que también estaban en la recogida de la colorá también iba a otro cortijo a la gareá y se ponían de acuerdo los muchachos a tal chico iban a buscar a la muchacha torteja a la muchacha torteja que solía que estaba en un pabellón a lo mejor la conocían del pueblo de Montoro y decían pues esta que a mí me gusta va a la gareá a tal cortijo pues esta noche vamos ahí se ponían de acuerdo con otros dos muchachos para no ir solos vamos ahí allí que está fulana que a mí me gustaba que es del pueblo y ya la había visto ahí pues esta noche pues está ahí en tal cortijo en tal cortijo pues esta noche vamos a ir allí y cuando nos posee si estábamos a coche si se daba casualidad estábamos a cortar todas las mozuelas en este lado y había una que tenía un pretendiente así de algún cortijo venían y se ponían debajo de la ventana a echar una serenata a tocar de la guitarra a echarle una serenata a la muchacha que le gustaba al muchacho ¿y solía te necesitó los muchachos con eso? bueno, mirá mi amiga Paca que yo hablo en Barcelona se casó con el Bartolomé que lo tuvimos trabajando en el Tejá al Bartolomé se conocieron así se conocieron en Montoro pero luego ella fue a un cortijo y coincidió que fue también y allí se conocieron y casados están en Barcelona mi amiga Paca a mi amiga de toda la vida de jugar allí en la calle está muy bien y el Bartolomé lo tuvimos nosotros trabajando en el Tejá que trabajaba en el Tejá y allí se conocieron ¿qué te parecía a ti más de los que tienes mejores recuerdos? de Tejá o de la Aceituna? de coger la Aceituna tiene más recuerdos porque aunque era muy duro pasábamos mucho frío pero luego por la noche lo pasábamos muy bien por la noche las muchachas jóvenes nos arreglábamos nos poníamos lo que teníamos de ropa nos quitábamos la de trabajo nos poníamos eso nos pintábamos un poquito nos arreglábamos un poquito estábamos para bailar y el ratito ese por lo pasábamos muy bien ¿eh? luego cuando ya se terminaba ahí veníamos cogíamos la bandera del Bartololivo y ya veníamos todo el camino desde el Tajo cantando por todo el camino coplas que sacábamos nosotros por las noches que era uno de ellos mi Rafael que como era cantante mi Rafael cantaba eh ponía la letra de las canciones que cantábamos la faneguería de la colorá ha terminado no sé cuántas no sé qué metía ahí unas letras y veníamos cantando todo el camino desde el Tajo con la bandera hasta la faneguería de la colorá ha terminado podía cantar eso ha terminado con con una fiesta o con un fin y que más se podía cantar como podía seguir la letra no me acuerdo no me acuerdo de las letras no me acuerdo de las letras alguna vez me acordaré eh vale pero bueno ahora mismo no bueno pero veníamos cantando todo el camino esas letras que habíamos compuesto que había compuesto entre mi hermano o algunas que ya estaban en moda en aquella época eh vale pues mira nos queda cerrar con cuatro palabras que aunque te las he preguntado ya las quiero tener grabadas por ejemplo ya muchas de ellas ya han salido en la conversación y las tengo ya apuntado lo que era pero me quedan cuatro o cinco al mocafre que es un al mocafre un al mocafre ya te lo dije cuando me llamaron lo sé lo sé lo sé lo sé que lo dijiste por teléfono era para que quedara grabado un al mocafre es un como un escardillo con una palita y termina en pico porque el al mocafre termina encuadrado y el al mocafre termina y el al mocafre termina por aquí redondito y aquí en pico vale vale y su uso es un cabo de madera encardar en el y quitar las hierbas malas del algodón por ejemplo para encardar malas hierbas eso es perfecto y para arrancar las hierbas malas que salían al lado del algodón al lado de lo que sembraba ya sé que me lo has dicho pero esto es para que quede grabado ¿eh? nada más zafra ¿qué es una zafra? zafra una vasija de aceite una vasija de aceite ¿qué capacidad podría tener esa vasija? pues dos arrobas de dos arrobas de dos arrobas de dos arrobas ¿de qué material estaba hecha? de zinc con dos asas a los lados y una boca grande como un cántaro hecha de zinc con dos asas sí a los lados y una boca grande y una boca grande vale perfecto lo tenemos apuntado después de llamo si no me entiendo las letras pero de todas formas queda grabado vale arteza que es una arteza arteza sí de los aperos que se usaban para recolección de la de la cintura de herramienta de herramienta vimos una herramienta sí que es una arteza que bueno un artesal pero qué forma tenía una arteza de aquella época allí no me acuerdo tendrías que verla ahora mismo exactamente perfecto lo dejamos angarillón el angarillón es un especie de serón como el de los burros pero más grande con dos palos a los lados y una red grande con dos palos a los lados y una red que era donde se echaba el fruto que fuera lo que fuera o paja o lo que fuera y se ponían dos hombres un hombre aquí cuando yo llevaba dos palos y aquí se ponía un hombre y allí otro y así lo agarreaban lo que fuera bueno bueno se me ha acabado el boli lo cargaban dos hombres bueno se me acaba el boli lo cargaban dos hombres después te tengo que preguntar se me acaba el boli lástima qué es una jaquima jaquima de burro Jaquima de burro jaquima de burro lo que le ponen a los burro con para que los burro no se pare a comer y cuando van trabajando se le pone para cerrarle el rufado del burro se le pone una jaquima que es cerrado eso es aquí con eso y eso es un gacho de qué de espargo de material de cuero de cuero de cuero de cuero Para que los burros no comiesen, ponían un bozal también, así de esparto, ese sí era de esparto, para que los burros cuando fueran cargados, con lo que fueran, no se acacharan a comer porque entonces la carga se les caía. Para que no comieran por el camino. ¿Un limpia o una limpia qué podría ser? Una criba. ¿Una criba? Criba. Una criba. Es lo mismo que un limpia y criba son sinónimos. Nosotros decíamos criba. O sea, criba, pero vale. Y un criba, ahí la usábamos en el tejado para la arena porque la arena la usábamos mucho allí porque cuando se sacaba el barro tenía que tener arena para que no se pegara el barro. Eso se usaba en el tejado. Es que como estuvimos viendo, y esto también es importante que quede constancia, en el museo que han hecho allí en Montoro había distintos aperos, pero algunos eran para la alfarería o para el tejado y otros eran para la... Yo creo que una Arteza es un cacharro para aceite. Como que yo tengo ahí. Sí. Era un cacharro. Una especie como de jarrillo. Dame la Arteza. La Arteza es como un jarrillo para dispensar el aceite. Exactamente. Estupendo. Bueno, y nos queda por saber lo que es un molino de remolienda. De remolienda no, un molino de molé, la aceituna. Un molino de molé. Que es el molino ese que se ve ahí, que estaba todavía la rueda. La rueda de molino la he visto yo ahora en la Coloral, en medio de los patios, como de mesa. Esa misma rueda que estaba en el molino. Y es un molino, digamos, para moler la aceituna. Se echaba la aceituna así y las ruedas esas venían dando vueltas con un mulo. El mulo daba vueltas y eso molía y el caldo iba saliendo para abajo. Que se iba acabando la aceituna, se le echaba más. Y el burro, dale, ¿qué te pego? Dale, ¿qué te pego allí? Moliendo la aceituna. Y muerta el burro. Y esas dos ruedas, que son enormes, pues ahora las he visto yo allí en el patio, como de mesa. Mira, tienen de mesa. Como un florero arriba. Estas son las piedras de molino que había en el molino donde yo dormía. Claro. En el molino donde yo dormía. ¿Cuándo la tenías? Como más de un año no hemos ido al molino a dormir. Allí yo solo. El molino era enorme. Yo solo. Teníamos una candela con nosotros, nosotros encendíamos allí la candela en el molino. Y allí estábamos nosotros solos. Nosotros ya no guisábamos nosotros con la gente toda allí, sino que teníamos nosotros allí una chimenea en el molino. Y yo me levantaba por la mañana a encender la... Que la que la encendiera yo. Bueno. La candela. La que encendías tú la candela del... Del molino. Del molino. Para guisar nosotros. Para guisar vosotros allí cuando dejaban... El molino. Cuando dejaban el molino. El molino. Porque algún año os dejaban el molino y no estaba ahí en el pabellón. Exactamente. Nos dejaban el molino y la casa que había enfrente. Pero muchos años pues nos echaban allí arriba donde estaban todas. Pero la mayoría de las veces o en el molino o en la casa. Vale. En el molino estábamos muy bien porque allí teníamos nosotros una chimenea. Allí teníamos una ventana, un repiso, una despensa. Y allí colocábamos nosotros las cosas de cocina. Pero eso no pasó todos los años. Eso no pasó todos los años. Lo pasó cuando don Fernando algún año le decía no, te va para el molino. Rafael tiene muchos hijos. ¿Quién era el que os asignaba el sitio? El manijero. El manijero. El manijero. El manijero. El manijero. Y don Fernando pues le decía, Rafael tiene muchos hijos. Darles unas cositas que no estén. Y entonces nos daban a la casa. Con un regañamiento porque no nos le gustaba. Pero no nos daba. Y nosotros allí estábamos muy bien porque estábamos solos. Allí no podíamos bañar. ¿No estaba ahí en color? Eso. Bañar. Coge algo pues teníamos unas hibes. Allí bajábamos por ahí. por una escalera, que aquello yo ahora lo pienso, una jive, con una escalera sin barandas. Y aquello estaba en el quinto pino. Y yo iba por la mañana temprano a las 7 de la mañana, casi de noche. Bajaba yo por aquellas escaleras, cogía el agua de la jive y subía por esas escaleras. Y mi joven y yo les hemos comentado. Y allí no había nunca un accidente con lo peligroso que era bajar, porque bajábamos al mismo calón donde llegaba el agua, para coger el culo con la mano. ¿El agua del aljive que se recogía? El aljive que era para fregar los platos. Era para fregar los platos, eso, para beber no. Para beber teníamos un agua estupenda de un pozo que iba yo, o las mañanas a un pozo que era el agua estupenda. Pero para fregar los platos, para lavar la ropa, pues cogíamos del aljive, para no ir al pozo, que estaba allí. Y teníamos que bajar unas escaleras sin barandas y sin nada. Hasta el mismo escalón donde llegaba el agua. ¿Ese aljive tenía alguna construcción o algo? Cuadrado, totalmente cuadrado. Y alto de pared. O sea, que no es un aljive chico, que sea típico. Yo me caía una mañana y no se enteraba ni Dios. Ni Dios que estaba en el agua. Porque mis padres estaban dentro del molino. Esto estaba, aunque estaba pegado el molino, pero el molino era enorme. El molino era enorme, con unos techos altísimos. Y allí yo me caía por la mañana y mis padres cuando me echaron de menos irían allí y allí me encontraría a hogar. Porque a mí no se enteraba nadie. Y además temprano por la mañana. Era cuando yo bajaba. Ahora lo pienso y digo... Y que ve las cosas que tenías que hacer tú de chica. Con un cubo, fíjate tú que yo no levantaba un palmo. Y tenés que bajar por el cubo para poder fregar los platos, para poder... Eso es duro. Eso es duro. Ahora lo pienso y digo, Dios mío. Y se quejan la gente ahora de lo que tienen que hacer. Con todo, gracias a Dios. Con todas las comodidades que hay. Con todas las... Esos que le dan. Con todas las ayudas que dan. Y se quejan. ¿Y antes quién se quejaba ahí? ¿Qué balance haces tú entonces? Yo no lo sé porque yo no me lo puedo explicar. Yo eso no me lo puedo explicar. Porque eran cosas anti-humanas. Para una persona tan chica. Y como yo, todo lo de mi generación. Todo. Todo. Porque raro era el matrimonio que no tenía siete u ocho hijos. En aquella época. Todo igual. En cuero y descalzo. Llamar comer, llamar bebé. Llamar dormir. De la mañana a trabajar. Ni colegio, ni san colegio. A trabajar. Si podías o no podías. Si estaba mala o no estaba buena. Ahí no había servicios sociales. Ahí no había servicios sociales. Ni te veía un médico. Ni te veía un médico. Yo pasé el sarampión en la Colorado. Y mi hermana Loli también. Las dos. Y no pasaste allí trabajando y ya está. Mi madre me daba por las hierbas caseras. Me hacía una tila o me hacía una manzanilla. O me cosía unas marvas y me daba unas unturas. Cosas caseras del campo. Allí no era un médico. Allí no te ponías a poner una inyección porque te pusieras mala. Lo único que si tenía fiebre pues yo día no iba a coger aceituna. Hasta que te bajara la fiebre. Hasta que te bajara la fiebre y me pudiera levantar. Pero a mí me dio el sarampión y a mí no me vio un médico. ¿Cuántos años podían tener los más jóvenes que iban a coger aceituna? Pues cinco. Cinco o seis. ¿Y ya cogían aceituna? Porque ellos más grandes que ellos hubo. Fíjate tú. ¿Y podían estar cogiendo aceituna con mujeres de cuarenta? Con mujeres de cuarenta porque lo llevaba a su madre. Lo llevaba a su madre y el niño. Venga, el niño coge. Ahí está. Para que le cogía el niño aceituna aquí va a la canasta. Pero llevaba a su madre. Por ejemplo yo con mis niños chicos. Lo llevaba a coger aceituna. Se cansaba al niño y se liaba a jugar. ¿Alguien se planteaba entonces que eso fuera explotación infantil o algo así? ¿O era normal? Eso era lo normal. El niño desde que se podía mover ya estaba cogiendo aceituna echándole a las puertas. Pero no había discriminación de género. No igual niño que niña. Niños o niñas a coger aceituna. Allí no había nada. Y el niño desde que se podía mover, si tú no arcanas tú. Eso sí que era igual. Todo el mundo hace lo mismo. Solo ahora lo pienso y digo... Que yo me alegro que ahora haya todas esas ayudas y que esté la cosa como está. Porque la verdad que sí. Porque lo que yo he pasado y lo que mi generación ha pasado, yo no se lo deseo que le pase nadie. ¿Y tú qué valoración haces del recuerdo que se tiene o que tenemos en nuestros tiempos a toda tu generación? ¿Si ha habido un mínimo de reconocimiento? No. Nada. ¿A ese esfuerzo? Han dejado a los mayores morirse en los hospitales, en la residencia sin llevarlo a un hospital. ¿Y qué reconocimiento hay a todo el lado? Ese es el pago que han dado a los mayores, que hicimos tantos sacrificios por España. Ese es el pago que él ha dado. Ese es el pago de España a los españoles de tu generación. A los españoles de mi generación. Yo creo que el broche de oro es esta reflexión final. Exactamente. A toda esta historia. Y que los jóvenes que hay hoy en día no valoran lo que pasó. Creo que no lo valoran porque no lo han vivido. Y una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo vivan. Tampoco lo han leído. Tampoco lo han leído. Porque también ha faltado que lo haya escrito, ¿no? Sí, lo han escuchado porque su padre, como yo se lo estoy contando a ustedes, se lo han contado. Pero es muy distinto. Pero no se ha escrito. Tú me crees a mí porque soy tu madre, pues esto ha pasado. Mi madre ha pasado esto. Pero no es lo mismo. No lo valoran. Tengo que decir como historiadora, aunque no ejerza, que me parece que hay una gran falta de historiografía que haya recogido toda la sociología rural española en esos años. Y eso está totalmente en el olvido. Y no lo pueden valorar la gente joven, como tú dices. Yo creo que porque no lo saben. No lo saben. Porque nadie se lo ha contado. Exactamente. Y si algún valor tiene este documento fílmico que estamos haciendo aquí, es para que haya al menos una pica en Flandes. Es decir, al menos un testimonio verídico y totalmente original de primera mano de cómo era la vida en esos tiempos en el campo. En esos tiempos. Muy dura. Muy dura. Muy dura. Lloviendo. Mira. Salíamos a coger azituna lloviendo. Y si te pillaba en el tajo cogiendo azituna, porque si estaba lloviendo antes de salir, no salía. Y ese día a lo mejor no se salía a coger. Pero si tú ya estabas en el campo y empezaba a llover, tú ya hasta que no te salía el agua por los pies, no te podías venir al corteo. Y allí no había impermeables porque no había plástico. Allí no había botas. Ahí tenías unas alpargatas de tela y la suela de goma. Ni había un gorro, un sombrero de paja. Un sombrero de paja y un pañuelo a la cabeza. Era lo que te salvaba. Pero claro, tú te ponías debajo un olivo que te mojaba doble. Y la ropa que te la ponías gorda porque hacía frío, hasta que esa ropa no estaba ya, que el agua te salía ya por abajo, no te venía al corteo. ¿Qué hacías luego? Tú llegabas al corteo, tú no tenías otra ropa para ponerte. Tú te ponías en la candela esa grande que había, te secabas por la espalda, te secabas por delante y la ropa se te secaba en el cuerpo. Con el calor de la candela. Porque no había otra ropa. La daba vueltas, te secabas por aquí, daba vueltas, te secabas por allí y se acabó. Bueno. A todo esto vamos a intentar darle alguna forma. Estas últimas comidas contadas, evidentemente hay que, hay que dejarle constancia escrita de alguna forma. Hay que dejarle constancia escrita. y compraba un cuarto de kilos de aceituna. ¿Eh? La ponía ahí. Y nos comíamos cacho de pan con aceituna. Y aceite. Eso sí había poquito, pero bueno, había aceite. Bueno, pues yo en la última aceituna que me comía, tanto como estábamos, un cuarto de aceituna, coíamos una a cada uno. ¿No te da bola? Bueno, pues el último hueso de la aceituna, me lo dejaba yo en la boca, para no perder el sabor. del hueso de la aceituna y comerme el poquito pan que me quedaba. Eso es muy duro. El hueso de la aceituna. Es un gran titular, el que estás dejando. Esa era la época, la época del hueso de la aceituna. El hueso de la aceituna. Me lo dejaba yo en la boca. Bueno. Y me comía el poquito pan que me quedaba, con el sabor del hueso de la aceituna. Pues tenemos un gran trabajo por delante. Darle forma a todos estos apuntes. Revisionar todas estas charlas que hemos tenido. Y algunas más que quedarán. Y bueno, te llamaré 20 veces para todas las cosas que he apuntado y que no me entere para que me las recomiendas. Pues sí. Porque eso ya te digo que no es para una novela. Es para más. Es para un montón. A ver qué forma conseguimos darle a todo esto para dejarlo por escrito, para la gente que venga a aportar nosotros lo nuestro, para que esto se conozca. Porque como tú estás diciendo, esto es el trabajo de los españoles. Exactamente. Que sacaron España desde los años 40 después de una guerra, de la que habla todo el mundo. Pasando mucha hambre. Y no tienen ni idea. Pasando mucha hambre, mucha fatiga. Y trabajando desde que nos podíamos mover. Ahora yo digo muchas veces, digo, yo estoy ahora feliz. Yo, mi época de felicidad desde que me casé, desde que me dependicé de mí. Esa fue mi época de... Cuando te pudiste liberar casi de una auténtica esclavitud. Totalmente. Ciervos de la cleva. Total. Totalmente. Ciervos de la cleva en el siglo XX de España. Esa fue mi vida. Esa fue mi ciclo de mi vida feliz para mí. Desde que yo salí de mi casa para trabajar en Córdoba. Y ya me casé. Ya después de casar yo he realizado mi vida muy bien. Y he sido feliz. Esa es la época de mi vida feliz. Los años esos. Lo otro ha sido un holocausto. Una auténtica calamidad. Bueno, lo dejamos aquí. Todo esto me hace mucha falta. Benqui lo editará aquí nuestro factotum, que es Kiko Egos Quizá. Me lo pasa. E intentaremos que salga todo lo menos posible. Todo este trabajo que tenemos. Muy bien. Chao. Adiós.